Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y el día de hoy vamos a estar probando productos, cositas raras de belleza que no sé si funcionan o no. Tengo como cinco o seis cositas que quiero mostrarles. En ocasiones algunas personas o marcas sacan productos al mercado con la intención de hacer nuestra vida más fácil para las personas que nos maquillamos. Se supone que son productos innovadores que nos hacen decir, wow, esto me va a ahorrar tiempo. Ejemplo, estos que nos ayudan se supone a hacer un delineado más rápido o este otro producto que es para la ceja que se supone que en segundos tienes una ceja perfecta y no vas a tardar tanto. Entonces vamos a ver si estos productos en realidad funcionan. Sí, estoy nerviosa. Voy a comenzar por desmaquillarme, que no trae mucho maquillaje nada más cejas y pestañas, pero es lo que me voy a retirar. Lo primero que tengo es este producto, es un labial de Too Faced que es de látex. No sé si se supone que te lo puedes arrancar o látex. Vamos a ver qué tal se aplica. Se siente bien pegajoso. Necesitas muchas, muchas capas de este labial para que quede bonito. No sé si se supone que esto va a secar. Y si no seca, yo no sé ustedes, pero en lo personal, si ando buscando un labial rojo, prefiero que sea mate. No se pega hasta eso. Bueno, eso era una cosita que quería probar. Ahora sí vamos a probar este rizador que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen este tipo de rizadores. ¿Qué es esto? No es como el típico rizador que conocemos. Bueno, yo esto para mí es algo diferente y lo que me gusta es de que trae una bandita de repuesto en la parte de abajo. Se le quita la bandita de aquí y creo que esta es otra bandita. ¿Saben qué? Ya la regué. Ya no puedo ponerla. Lo que me gusta es de que es compacto como lo puedes cargar en tu bolsita y no toma tanto espacio que las normales. Pero no tiene mucha fuerza. Es lo malo. No tiene fuerza. O el mío no tiene fuerza. Todo esto lo compré en eBay como por centavos. Un dólar o así. Entonces, no me gustó ese. Siguiente producto es esta cosita que se supone que es como para que no te manches las pestañas. ¿Algo así? O así. Sí, algo así. Este labial se me está pegando horrible en los dientes. Voy a aplicar mi máscara de pestañas y de verdad que si funciona esto lo voy a usar todos los días. ¡Ay! No veo. ¡Ah! ¿Saben qué? Estoy pensando que hasta las deja más chinas. Las deja más rizaditas. ¡Se los juro! Y puedes ir desde la orilla a orilla. Me gusta. La única cosa es de que vas a necesitar mantenimiento, limpiarlo. No está tan mal. La parte de abajo me da miedo. ¿Saben qué? La parte de abajo me gusta porque es donde siempre me estoy manchando yo. ¿Saben qué? Sí lo vas a tener que limpiar cada vez que lo estés utilizando. A este producto sí le doy un oro. El siguiente producto estoy nerviosa es este producto de cejas que viene el polvo y un espejito y se supone que trae la forma de cejas y no recuerdo si escogí la ceja, la forma de la ceja y esto es acolchonadito. Se supone que es como un estampador de cejas. Si no me equivoco escogí un color bastante oscuro. Tiene unas letritas donde dice left y right, que sería izquierda y derecha. ¡Ay! Vamos a ver. No sé si vaya a quedar con mi forma de cejas. Porque creo que sí podías elegir diferente forma. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Bien? 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 Vamos a ser generosas. No hay que ser tacañas. ¿No se sacude? Se supone que esto es como transparente para que te puedas dar una idea y puedas ver. ¡Ay! No sé. Que de la parte de atrás no. Pero en frente creo que... No está tan mal pero... Vamos a intentar otra vez. Estoy segura que este producto puede trabajar mejor. Es que siento, miren, estoy presionando aquí y me lo voy a llevar hacia el lado. Ok. ¡Salió más fea! ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Siento que más bien es como práctica. ¿Será práctica? ¿Por qué no me queda la punta? ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Creo que estoy siendo buena gente con este producto. O no más. Es que como... No puedes estamparlo así porque... No sé ustedes pero... Obviamente la cara va como de forma redonda. Necesitas hacer esto. No. Si es estampador, ves seco. Miren. No. Ni siquiera hace bonita forma. ¿Sí ven? Creo que la primera vez me había salido mejor Ok, la voy a dejar así Voy a tomar el otro lado Vamos a intentar con el otro Ahí va ¿Qué fea eso? Un poquito ¿Por qué? Siento que sí puedes arreglarlo, pero no me gusta Siento que le doy en un lado y pinta en otro ¿Por qué? Estoy empatada Siento que sí puedes trabajarlo con una brochita, este color Y puedes ir rellenando tu ceja O como en la parte de aquí No sé, ya no me gusta la forma A lo mejor para alguien que ya tiene la forma Sí está bien, pero A mí no me gusta ¿Cuál es el chiste entonces de usar un estampador? A lo mejor si te diera un poquito la forma más acertada Pero si vas a estar arreglándola con una brochita y todo eso, no se me hace chiste Ignoren estas hermosísimas cejas Siguiente cosita que vamos a estar utilizando es esto Que se supone que ayuda a hacer el ojo de gato O cualquier delineado No sé cómo ¿Cómo se pone? ¿Así? Este trade es diferente Es delineado Delineado de gato como más grande Más chiquito Doble delineado Que es cola de pescado Vamos a intentar el de gato Siento que voy a hacer puras cochinadas Quedé toda ataranzada Del ojo ¿Me veas? ¿Está firmando a mí? ¿Haciendo aquí como está? Sí, le limpio aquí Dos, tres No estoy tan enojada Ya nada más sería cosa de acomodarle ¿Qué pasó con este? Creo que como todo se ocupa un poco de práctica Y no sé si alguien te puedas ayudar de este tipo de cosas Porque está algo duro y es incómodo ponértelo en el ojo A lo mejor si estuviera ya curveadito Fuera más fácil Lo que me gusta es la idea de que tiene diferentes opciones Para diferentes delineados Unos más exagerados que otros Tampoco le encuentro sentido estar batallando con algo Cuando lo puedes hacer a full Porque no creo que alguien le quede a la primera así bien en delineado Entonces se me hace como más trabajo Es más rápido Es más rápido esto pero no queda tan bonito O a lo mejor con práctica No me ha gustado ¿Te gusta? El avión nunca ha secado Lo único que ha estado pasando Es que se me están metiendo en los dientes Ahora estas cositas que a lo mejor muchas de ustedes ya conocen Que yo ando atrasada Son para sacar clavos Se supone que este lado Es para aplastar en el área de la nariz ¿Y este ganchito para qué? Como para aplastar un clavo Y de hecho aquí tengo uno que estaba reservando para ustedes Con mucho amor Como nada más aplasta A lo mejor ustedes no quieren ver esto Si funciona nada más aplastas así Pero miren se están haciendo punto rojo Pero si funciona Se los recomiendo Ahora aquí tengo uno Que le aplasté y me duele Voy a intentar con este No les voy a enseñar bien de cerca Porque es asquerosito esa parte Pero el chiste es de que estas cositas funcionan Hasta se me hace agua la boca de lo que duele Pero tiene que salir Me duele tu boca en la boca Si me duele mi boca ¿Saben qué? Es oloroso Este no me lo pude sacar Porque a lo mejor no estaba muy maduro Pero definitivamente estas herramientas funcionan Recomendadísimas Para ustedes las compré en Ebay Y creo que eran estas dos Por no sé 4 o 5 dólares Abajo les voy a dejar todos los enlaces De todas las cositas que estuve utilizando Donde las compré O donde pueden conseguir ustedes una Como punto final o reseña De todas las cositas que estuve utilizando El que si me gustó fue el de las pestañas Ese si me gustó El de las cejas definitivamente no A lo mejor para algunas personas Si les puede servir Si tienes ya la forma de las cejas Así o No sé Pero a lo mejor lo que no me sirve a mí A otras personas les puede servir El labial no me gustó muchachas Two Pace es una de mis marcas favoritas No fue tanto de mi agrado Otra cosita que tampoco me gustó Fue Para hacerte el delineado Siento que estás perdiendo tu tiempo a la vez Esto si me gustó Ojalá y se hayan divertido conmigo en este video No olviden checar la caja de descripción Suscribirse al canal de blog Seguirnos en Instagram y en Facebook Si les gustó no olviden regalarme un like Y esperen una segunda parte de este video Porque tengo otras cositas Que quiero probarlas también para ustedes Muchas gracias por ver Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau